Hablemos un poco acerca del mezcal. El mezcal al final es un tequila, es un tequila más. De hecho, se dice que el mezcal se llama mezcal y se apellida tequila y también proviene de un agave. Amigos, yo soy Ricardo Domínguez y estamos en Estilocracia, donde aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. El mezcal, como el tequila, se obtiene de la piña y de la jima. Igual pasa por un proceso de cocción. Pero el buen mezcal se añeja en barricas de vidrio o de cristal, no en barricas de madera para que conserve ese sabor característico que lo diferencia tanto del tequila. Y se añeja durante algún tiempo, a veces dos y tres años, a veces menos, porque hay unos mezcales hechos en las viques caseros que creo que ni los añejan. Nada más los dejan airearse un rato y ya se los toman. Pero un buen mezcal, un mezcal de buena calidad, debe estar añejado en barricas o vitroleros grandes, que sean de vidrio o cristal, para que el líquido, el licor, conserve siempre su pureza y su sabor. Hay varios tipos de mezcales. Un mezcal reposado tiene prácticamente dos años de añejamiento y es el, en todo caso, el más recomendable por su intensidad de sabor. El blanco, el mezcal completamente blanco, tiene apenas dos meses de añejamiento, pero es un buen mezcal, la verdad, sí, sí funciona bien, sabe bien, huele bien, tiene buen aroma. Y hay también el mezcal, el oscuro, el mezcal más añejo, el más oscuro, el que tiene más tiempo de añejamiento. Ese es más caro y ese es de sabores más intensos. Los mezcales suelen acompañarse a veces con gajitos de naranja o con algún otro, algún otro, papitas o cosas así. Pero yo creo que el mezcal tiene tan buen sabor y tan buen aroma que debe ingerirse solo. Y se toma en un vaso de boca ancha. No se sirve en caballitos. Si se lo sirve en un caballito, pida que mejor se lo cambie a un vaso de boca ancha, porque de esa manera todas las burbujas y los cristalitos que se forman van a seguir subiendo. Y esos cristalitos y esas pequeñas burbujas, al estallar al aire, van despidiendo la fragancia propia del mezcal. Y eso le va a dar a usted un buen sabor y le va a permitir apreciar mucho más lo que está usted bebiendo, que es un buen mezcal. Mire, si usted quiere reconocer bien el mezcal, tome un pequeño sorbo. Déjelo unos segundos en la boca. Tómelo y deje salir el vapor por la nariz para que ya todos sus sentidos se impregnen de las cualidades del mezcal. Y entonces si ya proceda a un segundo trago y puede disfrutarlo con todos los sabores y fragancias que tiene. Eso es todo lo que puedo decirles hoy acerca del mezcal. Seguiremos con el tema porque hay muchos mezcales y creo que debemos entender cómo será la etiqueta, qué significa lo que dice la etiqueta y poder elegir el mezcal que sea el mejor para nuestro paladar y para nuestro gusto. Porque si le digo una cosa, no importa la marca, no importa el precio, no importa el color, importa que le guste a usted. Y eso es lo que queremos enfatizar, que le guste a usted pero que sepa distinguir uno de otro. Muchísimas gracias por su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal, tocar la campanita para saber que hay un nuevo video del aire y en el renglón de únete, púlselo para que se una a nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Gracias.